hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos a un nuevo episodio un nuevo gameplay nuevo capítulo una nueva aventura en los alic nos encontramos pero no tengo para aquí tengo un montón de cosas para vender bueno vamos a seguir la misión cuando veamos alguna tienda es una emergencia acampamos a ti tal como ordenó el príncipe tiranian entonces los mercenarios de la mano roja secuestraron a la gente de bilbrin querrán pedir un rescate por ellos el caso es que entonces el príncipe desapareció creo que fue en busca de los mercenarios y lo hizo sin guardaespaldas tienes que darte prisa nosotros también saldremos enseguida contamos contigo no no conté conmigo no yo tengo que solucionar todos los marrones colegas así es que no estoy flipando cuanta banda grande les daremos armas a los nuevos reclutas sí 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 dale dale entra acepta residencia del mercenario de la mano roja vamos allá busca tiran y pregunta de qué sucedió aquí está así que has venido deduzco que has oído la historia no puedo dejar que muera más gente inocente usa esta vengala para atraer su atención yo mientras tanto rescataré a los residentes a ver que de cara tiene que decir F5 a ver si cambio aquí a ver destruye el contenedor de bombas elimina a los mercenarios vale, elimina a los mercenarios de la mano roja por eliminar aquí hola venid aquí venid jajaja venid jajaja ya me equivoco tal vez visión madera ah bien, siguiente procúrate que estás un poco fastidiado hola venga, siguientes muy bien claro que sí, claro que sí, tú no te preocupes muchacha yo aquí para rescatar a todo el mundo a ver, aquí más malos muy bien muy bien, vale y... todo así en la parte trasera a ver por aquí de puro stick, ¿no? hay que no funciona, estoy bien vale vale y ahora estos vale, vamos 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 a rescatar al príncipe Tyrion vale 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 Toma Eliminado La desaparición de Tyrion Completada Y ahora liberar gente Ole, ole, ole ¡Papá! ¡Principe Zahiri! ¿Por qué nos ha ayudado? ¿Acaso esto es una estratagema para que le sigamos? Solo he hecho lo que creía correcto como tú Y se va Si es que yo lo flipo Esto Lo flipo el color ¡El bosque Bilberin! Bueno, pues vámonos A ver ahora que nos encontramos por aquí Pronto les daremos armas a los nuevos reclutas Que descansino, eh Pudimos rescatar a todo el mundo sano y salvo gracias a ti Lo sé Enan Ha estado raro últimamente Parecía indeciso Puede que sea simplemente porque mi presencia lo pone nervioso ¿Podrías preguntarle qué le pasa? Enan es de los que se comen mucho el coco O sea, ya sabes Claro que sí Dice ya No entiendo a mí Que hable con uno Que hable con el otro Venga, pasadito para allá Pasadito para acá Es que yo He recibido un mensaje Dicen que es urgente Scherich ha enterado de que el príncipe viene hacia aquí con su ejército Si es verdad que se ha liado con los demonios teniendo en cuenta cuántos somos actualmente lo lógico es que nos retiremos Pero si lo hacemos ahora la gente del bosque Vibrin será masacrada por oponerse a Scherich No sé muy bien cómo transmitirle este mensaje a suerteza ¿Qué recomendarías el padre Armel y tú como confidentes del príncipe? Ah, que ahora voy a hablar con el padre Armel Creo que es algo que tiene que decidir el príncipe La única persona que puede asumir la responsabilidad de algo así es el propio Tirain Tirian Tirain Deberíamos contarle la verdad y preguntarle cuál es su decisión Confío en que Tirain tomará lo mejor posible O sea, tú fíjate la gilipollez para el final ¿Cómo? ¿Sherich? Por eso Enan estaba tan nervioso Si existe la opción de huir eso nos permitiría conservar las tropas desde luego Sin embargo la gente del bosque Vibrin es también gente de Luterania No puedo abandonarlos sin más Vayamos al campo negra sangre Con eso deberíamos poder ganar el tiempo suficiente para evacuar a los residentes Prepara las tropas para salir Claro que sí yo lo preparo todo no te preocupes Así que el príncipe ha tomado una decisión Llevo la vida Por el bien de mi hermano Si un viejano es como yo puede ser útil luchar para proteger a la gente Los sacerdotes guerreros estamos listos Vale, ya están todos listos Muy bien Vamos ¿Qué han dicho todos? Entiendo Han elegido seguirme Su lealtad nunca caerá en el olvido y ahora partamos ya Nos vemos en el campo de batalla ¿Y esto? Arectología Acepto Acepto Claro que acepto Hombre Y esto habla con Abuella ¿Dónde vas? Está aquí Vamos a ver qué quiere este Hola aventurero Me gustaría pedirte algo antes de que partas hacia las januras hostiles Por más competente que sea la milicia del bosque Wilhelm será difícil detener las fuerzas de Sherry sin ayuda Debajo de la ruina del castillo de Helmon tenemos unos cañones en muy mal estado supongo que no se les da mucho uso pero no estaría de más que fueran operativos antes de irnos estaría bien dejarles armas con las que puedan protegerse y al príncipe también le parecería le parece bien el plan Vale no sé cuál es el plan pero qué quiere que le pare cañones Muy bien Pues vamos allá aquí Muy bien Reparemos los cañones Repara los cañones Aquí Aquí hay uno Ya están preparados Informa a Emre Ahí Aba Muy bien Venga vamos Me podía poner a matar bichos como si no hubiera un mañana pero es que me da mucha beleza es que son muy ganesinos Ahora que vienen más si es que todavía tienen poco ¡Gracias! vámonos vale ya está 1.174 de experiencia no está mal curate un poquillo menos mal que tengo un mon tropecientos millones de pociones podría coger madera pero no pasa vamos a lo que vamos mira lobos también bueno donde vamos primero hablar con el notas este de aquí vamos a hablar con el miliciano Enrim así que tú eres el extranjero que salvó a la hija del líder cañones pues nunca los hemos llegado a usar pero sí los tenemos ah que los has reparado nuestro líder puede ser un poco terco pero créeme sabe que como pagar sus deudas seguro que te está muy agradecido y yo también le recorré la voz gracias por nada me gustaría conseguir monedas de estas pero no sé cómo conseguirlas tío y me jode abuela te diriges a las llanuras hostiles esa zona tiene reliquias aunque también tenemos algunas reliquias aquí en el bosque milven pulsa M y mira al lado derecho del mapa del mundo para ver si es un lugar en el que puedes escapar cuando llegues a las llanuras hostiles busque las reliquias escondidas por favor usa el sonar para buscar el sonido de las reliquias que se descansan bajo tierra si encuentras un lugar donde el sonido sea continuo usa búsqueda de reliquias y la historia se revelará ante ti ten toma la herramienta de excavación a conseguir el mercader de habilidades de oficio para ti solo tienes que equiparla pues muy bien el sonar te sigue los sonidos que va dejando el tiempo a su paso y búsqueda de reliquias descubre su verdadera forma no lo olvides bueno vamos a ver aquí tengo esto ya estoy equipando tengo algo más es que tengo que vender cosas entonces es que tengo muchas cosas a ver vamos a hacer esto ¿dónde puedo vender? aquí podría vender aquí aquí podría vender vámonos aquí ostras para conarme vale entonces tengo que hacer así y darle a esto sonar a me voy a enseñar el sensor para ver las bicicletas el sensor para ver es R vale a ver que encontramos muy bien, y si yo me voy aquí completado ya me imagino que tendré, me gradué, muy bien me imagino que aquí tendré yo también para reclamar, voy y no es que no hablen nada, guía básica cómoda, a ver, no puedo ver nada ahí bueno, pues esto ya está vamos a hablar con el padre Arneado estás aquí aventurero no, allí no estoy estoy aquí, sí el regente Scherrid ha enviado sus tropas demoníacas al frente para tomar la iniciativa, seguramente esté reservando sus tropas principales para cuando estemos agotados los sacerdotes guerreros del monasterio de Medric se ofrecieron a enfrentarse a los demonios gracias a ellos el ejército principal de Tirainin logró abrirse paso y establecer una guardición en el frente, pero si no eliminamos al resto de esos demonios atacarán al ejército de Tirainin por la retaguardia tenemos que ayudar a los sacerdotes guerreros a despejar este lugar lo antes posible hay que informar a Tirainin de que la retaguardia del ejército ya es segura a ver, tenemos que derrotar vale, vamos allá vamos a ver, vamos a ver dónde estáis, dónde estáis vale, 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 eh, aquí, ahí, ¿no? hola bueno, en vez de la tropa que tengo bloqueada, 30%, muy bien a ver, por dónde, por dónde, por dónde, por dónde pues yo voy a ir para abajo voy a ir para abajo por aquí es una cadena me gustaría saber de qué vale que coja minerales de qué vale que recoja plantas y todo eso en algún sentido dónde están los demonios ah, muy bien vale, no sé si pensaba que no pero sí muy bien ya me quedan sigamos buscando aquí hay más vale hay que informar a Tirainin aunque este tío esté ahí está sí, señor sí, señor venga, me cuyo y nos vamos ¿dónde? vale, ahí, al tripuerto perfecto me podía haber ido con la muchacha esa que estaba ahí espera nada mejor vamos solos y hemos empezado la aventura solos la verdad es que hay gente con la que me ha dicho de jugar pero no sé qué hacer que me dejéis o sea, he limpiado la retaguardia pero esto todavía está lleno de demonios mira cómo vienen que vienen los demonios ah, mira, aquí puedo comprar y vender cosas perfecto sí, 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 ya lo sé los he visto a ver, tú preparar equipo preparar equipo equipado muy bien perfecto salimos ya quiero vender a ver podría vender aquí en tiempos así en tiempos así debemos agarrarnos a nuestra fe mercader de equipo ¿puedo vender cosas? esto que es colgante del noble para afuera collar de fuerza olvidada collar conservador con el culerario fuera 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 trascender seguimos esto 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 todo esto también fuera 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 esta espada también fuera no puedo decir esto fuera vale pues yo creo que ya está ¿no? esto que es cuestión de experiencia de caza de novato no sé para qué pero bueno ya está vendido todo perfecto nos vamos a ver por dónde íbamos ah sí tengo aquí a mi amigo Tirain Tirain excelente los sacerdotes guerreros han hecho un buen trabajo gracias a ti y al padre Armel lo sé al principio no podíamos avanzar más deprisa porque teníamos que esperar a que nos alcanzaran las tropas de la retaguardia ahora ya podemos movernos a toda velocidad vamos en marcha a la visión de marcha ¿a dónde? ah por ahí es hora de luchar para nadie a ver mira aquí tengo vale entra sí bueno seguid al príncipe sí vamos adelante Zairain ha reunido más tropas de lo esperado traidores todos acabarán arrepintiéndose de su decisión aprovecharé para liquidar a todos mis enemigos de un solo golpe será mejor que te prepares bien Lord Sherick bueno pues aquí estamos vamos allá asalta al ejército de Sherry derrota a los soldados de recientes reunidos pues vamos a ver yo tengo que estar ahí una vez que estamos aquí aquí ya sí que ya podemos muerete hombre 10% bien 12 15 bien vale continuamos opción 17 oh estos son tochillos hola vale llevamos un 35% muy bien nos recargamos nos esperamos un poquito de recargarnos y aquí vamos por ataque muy bien vale 52 ahí está 72% sigamos sigamos mierda 92% vamos a seguir buscando gente a la que pegarle palos aquí viene nadie por aquí por aquí pero por aquí sí vale ya está nos vamos a curar el chico cargador 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 trae la cabeza y la espada vencedora que se haga su voluntad lord serik sí 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 valdictor allá vamos eh que pasa ahí muy bien muerto venga preparados vamos vamos al combate chico 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 ¡Gracias! Ahí está, sí señor ¡Toma! ¡Vamos a por ellos! ¡Aquí estamos! ¡Mi rey! ¡Castleford! ¡Justo a tiempo! ¡Vamos a por ellos! ¡Vamos a plantarles cara! ¡Al ataque! ¡Vamos a por ellos! ¡Gracias! ¡Vamos a por él! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me estoy! ¡Vale! ¡Cúrate! ¡Y veamos a buscar al regente! ¿Dónde estás, gente? A una patética disputa mortal. Espera. Esa espada. ¡Eres luterano! Por fin, podré reparar el agravio cometido por tu antepasado. ¡El demonio es mío! ¡Me lo pido! Este es el guardián de la vencedora. ¿Dónde está su luz? Esta espada está tan apagada y vacía como tú, chico. Tu viraje es débil. No queda nada de Lutera en ti. Un rey ha de controlar su ira. Un rey ha de gobernar a sus subordinados con la amabilidad. Un rey ha de creer en sí mismo. Los pelos como escarpia se me están poniendo. Sí, he esperado mucho para esto. Por fin, combate hasta la muerte digno. ¡Carmine! ¡Carmine! ¿Qué significa todo esto? Solo sigo órdenes, mi Lord. Provienen del mismísimo cámaros. Y mi venganza. No dejaré que te salgas con la tuya, Carmine. ¡Carmine! ¿No es esto sino un juego para ti, demonio? Sí, pero no me apetece jugarlo hoy. No te preocupes. Pronto retomaremos la partida. El tablero está casi listo. Que tengas suerte con tu otro oponente. Intenta no romper ninguna pieza. La luz de la vencedora. Tiene la paga rota. Es hora de poner fin a esto. Castillo de Luterania. ¡Ya voy! Bueno, pues vamos a hablar aquí con Tyraín. He arriesgado, pero lo hemos conseguido con la ayuda de todos. Ya solo queda el castillo de Luterania. Pues... ¡vamos a por él! Es hora de partir hacia el muro de los héroes. Esperaremos a que anochezca y entonces encenderemos una señal de fuego. Mientras aguardamos, hagamos algunos preparativos. Tendremos que reunir los suministros en un único lugar. Vale. Y hemos subido de nivel, nivel 28. ¡Bien! A ver, algo más... Punto. Ya está. Fuerte. Yo, la verdad, estoy por ahí. No, me da igual el resto. Raciones de compás. Mira, ahí está. Voy a coger... Tiritiritiritiritiritiriti... Y... R... Bueno... Siga. ¿Dónde? 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 ¿Dónde hay más? Que la gloria venga a Luterania. Bueno, voy a activar el tripuerto este. ¡Tripuerto! Ahí veo que... Veo, 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 veo... Es que, claro... Trazarrutas completado. ¿Dónde está? ¿Podremos restaurar la gloria de Luterania? Claro que sí. Ahí está. Hablemos. Pregunta a los soldados. ¡Soldado! Estamos en condiciones óptimas. ¿Marchamos? Alentar a los soldados. Esto me da que tengo que cantar. Particula... Canción del balón. Correcto. Ah, pues no hemos funcionado. ¿Cómo aliento yo a los soldados? A ver. Eh, guías. Eh, mascota montura. Esto dice mapa del mundo de entrenamiento. Reserva universal. Aquí. Podicionables afinidad. Diario de misiones. Personaje. Habilidad de oficio. Habilidad de combate. Inventario. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, bueno, espérate, sí. Míralo. Tira eso. Eh, servicios. No, tira eso. No, tira eso. Eh, servicios. No, tira eso. No, tira eso. Tira eso. Eh... Pum. Alentar. Hay por aquí algo que ponga. Alentar. Ha caído la noche. Marchemos. A ver. Prendamos una señal de fuego. Y preparémonos para ir al muro de los héroes. Ahí. Vámonos al mundo. Al muro de los héroes. Que es donde ponen a los héroes. Porque es un muro. Por favor. Es que te hayan algunas cosas en el juego este que... Es que se me hace un poco bonito en el juego. Hombre. Es gratis. Así que... Quieres que no. Le vamos a intentar sacar todo el pringue que podamos. Pero... Ahora informa a Tirain. Pues allá vamos a informar a Tirain. 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 Que cerca estamos ya de nuestro objetivo. préstanos tu fuerza hasta el final vale, vámonos vale, vámonos a ver Camelún, aquí estás locojolan, las fuerzas del regente han izado el puente, por lo que las tropas del príncipe Tirain han dejado de atacar la entrada principal escala los muros exteriores y baja el puente de la entrada principal, las torretas serio no pueden aguantar así mucho rato, date prisa y sube ahí claro sube a la torre de asedio trepa, eh bueno, vamos percibo un aura oscura cerca, mas nos vale tener cuidado mira a la torre de asedio ven aquí, ven es un momento tenso deprisa los serpientes se marcharán pronto ala está guapo esto, eh a ver si la única torre de asedio que va a llegar va a ser la nuestra se ha hecho pegar palos fíjate están ahí arriba ahí pero no están pegando palos bueno vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá ¡Vamos! Que sí, que me los cargo yo en un momento. ¡Vamos! ¿Hay alguna leche? Que me han tirado los míos. Ahhhh, apúrate. Pero vamos a ver. Esto está empezando a parecer una película de risa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Olé! Dispara las brincadas. espero que la lluvia no lo estropee también, espero vaya vamos vaya vamos anda que para reconstruir todo esto no hace falta piedra, ni nada muertos no hace falta piedra, ni nada no hace falta piedra, ni nada ¡Ay! ¡En ello estoy! ¡Nada, me cago yo de eso! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Puerta abierta. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto es más largo que un día sin pan. Fíjate si es largo que me voy a guardar la espada y todo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Venga, que entramos al castillo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah, claro! ¡El muerto para mí! ¡Levanta, levanta, levanta, levanta. ¡Cúrate, curate, curate! ¡No llegas, no llegas, no llegas! Bueno, le he quitado bastante, ¿eh? Pero aún así... ¡Me está dando pa'l pelo! Vamos a probar. Vamos a probar. Nada, no. No le hago ni muerto. No le hago ni muerto. ¡Corre! ¿Cachas en la mar? ¡Cúrate! Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Veanta, quinta! ¡Levanta! Uff, lo que ha costado tú Fíjate que me quedan 15 pociones nada más 15 pociones, tío Entra el castillo de Luterania Vale Vamos allá Trono de Luterania Los soldados de Tyraín han capturado las monedas exteriores Bien, aquí que tenemos Vale Veamos Lo que encontramos aquí dentro Busca Tyraín 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 ¿De verdad pensabas que no haría nada? ¡Sherik! Por eso no eres merecedor del trono Igual que tu padre No eres ningún rey Ninguno Yo soy el líder que merece Luterania ¡Es mío! Entrega las armas, Serik Se acabó Esto es poder demoníaco Has vendido tu alma ¿Vender? No, Tyraín Este poder lo tomé Humanos o demonios Los gobernaré a todos Permíteme que te muestre mis nuevos poderes ¿Sigues aquí? Sí Estás malgastando tu talento con él ¿Qué me dices? ¿Jurarás lealtad al verdadero rey de Luterania? No Que así sea Si lo que quieres es morir junto a Fireraín Te lo concederé Voy a disfrutar Matándote Claro que sí No te quedes pillado en estos momentos Poción Sal de ahí Aquí se lavar A ver Ahí No Me ha fallado Bien, bien, bien Así Así Pero tienes que apuntar, tío No me jodas Ahí está Toma A ver, holandés Tienes que esperarte A que vaya a disparar Ahí está Eso es Ahora esperamos Y ahora Ah, sí señor Sí señor Venga, ataca Pero ¿por qué? Si no me tenía que dar ahí Prueba el sentido del rey La leche La leche La habilidad Ah Salte, está Usted de aquí Cuatro mil de catorce Vale No está mal ¿Vale? ¿Vale? Sí Los traidores De rey Ahí está Acabo Bueno Bueno, volvemos a la estrategia de antes Dos mil de catorce Vale Bien, 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 bien Toma Poco va a ser que no Has conseguido vencer a Sherick Qué sorpresa Carmine ¡Abre la puerta! Vaya Alguien tiene prisa Desfrotado Amo Banda Un comandante demoníaco ¿Por qué el portador de la vencedora está herido? ¿Qué ha pasado aquí, Carmine? Lo siento, maestro Baltan Sé que ansiaba vengarse Esta es la mano que asesinó a Sherick Matarle será entretenido, ¿no? No es lo que creía No importa Aunque como vuelvas a interrumpirme El siguiente en morir serás tú Entendido Este es todo suyo No me fastidies ¡Eeeh! Júrate Espérate Que son 117.000 117.000 Estamos tontos o qué Me quedan 7 pociones Vale Ya, está fallado, tío Si es que parece el tonto No nooit Ready No 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 bien no pues destrucción parcial ¿qué es eso de destrucción parcial? no sé lo que es la destrucción parcial no, ya me salió el caballo hostia, se ha llamado a alguien pero no sé quién caballo bueno, me he quedado difícil de ir juntos, eh 90 y dispara 96 vamos, sal de ahí madre mía, que me queda poca 90.000 es que es una burrada, es que esto es una locura no, vayamos una vamos, tal que sea interesante como hizo Luther hace tantos años sabes moverte bien pero ya me he cansado de jugar detente esta es mi pelea la vencedora ansiaba este momento la vencedora la vencedora tu poder de vestido es insignificante la vencedora la vencedora la vencedora ¿aún vive? ah, sí pero le has asestado un buen golpe a mi querido comandante la reputación de la vencedora es merecida Carmine y ahora el momento que estaba esperando Carmine escudia tantora ¿qué estás haciendo? ah, sí, sí magnífico con que este es el poder de un comandante de la legión jajajajaja ¿y esas caras largas? los dos hemos conseguido lo que queríamos, ¿no? disfrutad de vuestra victoria, héroes por ahora ¿qué estará tramando ese demonio? sea como sea esta larga guerra por fin ha terminado por fin estamos en casa su majestad ¿está bien? llegáis un pelín tarde y Xeric Xeric ha muerto majestad debéis reclamar el trono de inmediato ese no es mi lugar ahora bueno, pues vamos a la plaza a ver qué pasa vencen el muro de los héroes ¿cómo podemos llamar a esto victoria? cada gota de sangre aquí derramada es de luteranos recoge el estandarte y dárselo a Tiraín y hemos subido de nivel y hemos desbloqueado un logro reclama el trono sí, señor hijos de luterania la lucha ha acabado pero observad bien muchos han caído el muro de los héroes está teñido está teñido de rojo ahora recordemos por qué luchamos hemos luchado por un futuro mejor para nuestros hijos alzaos con orgullo esto es luterania esto es luterania el reino de los caballeros este lugar es parte de los los caballeros reconstruyamos nuestra gloriosa historia nuestra determinación jamás vacilará heredamos el legado de nuestros ancestros y también restauraremos la antigua gloria de luterania contemplad la luz que habéis recuperado el amanecer de un nuevo día y la puerta está reconstruida flipante la luz ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué piensas por tus valiosas hazañas? Portes, el título de campeón real, guardián de luterania. ¡Larga vida al campeón real! ¡Jole! 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 ¡Madre mía! ¿Esto me va a dar dinero? ¿Me va a dar algo? A ver, vamos a ver que hay por aquí. Tenemos aquí un triporto. Sí, voy a activar el triporto. Y lo vamos a dejar por aquí porque llevamos más de una hora, tío. O más de una hora. ¿Dónde está el triporto? Un poco más adelante. Un triporto. Estatúa del portal. Bueno, yo voy a activar el triporto. ¿Por qué no me deja activar el triporto? ahí está y vamos a activar el cuerpo acuérdate de activar tu tripuerto a eso voy a moverte por y ya está bueno vamos a subir también ya de misiones eso muy bien vale que más subimos de nivel bien a ver a ver como un ira de dios muy bien y guardamos ole ole bueno pues esto ya está chicos espero que os haya gustado un poquito largo nos vemos en un nuevo capítulo de los art mañana mismo bye bye y